¡Suscríbete al canal! Y por tanto, obviamente, la tabla, bueno, ya sabéis, ¿no? Este ranking que hoy os voy a traer por parte de la Fórmula 1 y de Aranco se basa en lo que vimos hace, nada, un par de días, ¿no? Este último Gran Primo de Gran Bretaña. Estoy empezando de esta forma un tanto educada y un tanto respetuosa porque no siempre suelo empezar este tipo de vídeos así. Y también por otro segundo motivo, y es que me estoy reservando todas las fuerzas para ahora empezar a tirar toda la mierda posible cuando os muestre, cuando os enseñe la tabla de clasificación. Bueno, este ranking, ¿vale? Creo que más que seguro casi todo el mundo ya habrá visto la tabla y estaréis flipando, así que vamos a ver, chicos, si pienso lo mismo que vosotros o si no. Aquí tenéis, damas y caballeros, la putísima mierda que nos ha mostrado hoy la Fórmula 1 y ojo, y ojo, porque ahora mismo estáis viendo oficialmente la buena. ¿Cómo que la buena, Iván? Sí, sí, chicos, dejarme un momento explicaros una cuestión, o una cosilla, mejor dicho. Hace como, bueno, esto se ha subido hace 5 minutos, ¿vale? Ha sido sobre las 8 de la tarde aquí en España, ¿vale? Una hora antes aproximadamente la Fórmula 1 nos publicaba también una Power Ranking, la inicial supuestamente. Bueno, la que debería haber sido la definitiva, pero que ha sido finalmente la inicial. ¿Por qué? Porque se han fumado un tremendo porrazo y como estáis viendo ahora mismo de fondo, aquí estáis viendo las posiciones, el orden y sobre todo, y lo más importante, la nota que le había puesto inicialmente los de Aranco y Fórmula 1 a los pilotos. Como veis, es un putísimo escándalo, es un completo escándalo y borraron ese tuit. Una hora más tarde nos han subido, pues, la imagen que os acabo de enseñar hace ya un minuto, ¿no? Aproximadamente. Han modificado algunas notas, casi todas, si no me equivoco, pero las posiciones básicamente siguen siendo la misma. Que ya, o sea, ya de por sí, las posiciones son un auténtico robo y esto es una puta locura. Pero, imaginaros que una hora antes habían subido incluso un power ranking aún más vergonzoso, aún más denunciable y aún más, no sé, aún más subjetivo posible. Así que, como os comentaba, esta es la buena, esta es la definitiva y ahí estáis viendo, ¿no? El mejor piloto, el mejor rendimiento individual de un piloto lo tuvo, según Aranco y según la Fórmula 1, el piloto británico local casualmente, Lewis Hamilton. Por cierto, ni hizo la pole ni consiguió la victoria, ¿vale? Que esto es un detalle bastante importante. Quien sí que la hizo, la pole y la victoria, fue Carlos Sainz y solamente le han dado un 9, chicos. Pues, perdonadme, ¿vale? Perdonadme por este inciso, pero es que no me puedo olvidar de la primera fotografía, vaya, que han subido, de la primera foto del ranking. Y no me puedo olvidar de ese 8.5 o ese 8.6 que le habían puesto a Carlos Sainz. O sea, un auténtico escándalo, una puta vergüenza. Menos mal que ahora lo han modificado y le han puesto un 9, como mínimo, a Carlos Sainz. Que se debería de merecer el primer puesto, que ahora comentaré esto, ¿vale? Pero por lo menos le han puesto un 9. Es que era vergonzoso lo que le habían puesto inicialmente a Carlos Sainz. Le habían puesto eso, un 8.5, un 8.6. Tú eres gilipollas. Aún así, chavales, se queda en segunda posición. Lo único que le han hecho es subir la nota porque, hostia, es que Carlos Sainz, como mínimo, hermano, se merecía un puto 9, como mínimo. ¿Qué cojones haces poniéndole un 8.5? Esto es una puta locura. Tercera posición para Mick Schumacher, 8.6. Vamos a volver a repetir lo mismo de siempre, ¿no? Es una grandísima posición, es una grandísima buena carrera, mejor dicho, la que hizo Mick Schumacher el otro día. Pero, tío, hay que tener muchas cosas en cuenta, chavales. Los accidentes, los abandonos, también el safety car, por ejemplo, si te dio suerte o si no te dio suerte. Obviamente es una muy buena posición la que hizo Mick Schumacher el domingo porque consiguió terminar la carrera en octava posición. Pero, hermano, los libres, sin más. La quali del día anterior, pues en concreto Mick Schumacher clasificó casi último, décimo noveno. Hostia, escúchame, ha remontado 12 puestos. Genial, fantástico, una super posición. Pero un 8.6 y, sobre todo, una tercera posición me parece un poquito escándalo, la verdad. Yo a Mick Schumacher, si no me equivoco, chavales, corregidme en los comentarios, si no me equivoco juraría que a Mick le coloqué un 8, o un 8.2. O sea, la nota es muy cercana a la mía, pero, hostia, no es por nada, pero creo que yo soy un poquito más realista. Es que un 8.6, hostia, un 8 me parece... Bueno, no sé si les puse un 8 o un 7 ahora que estoy pensándolo. No sé, de igual forma, aunque le hubiese puesto un 8, porque ahora mismo no recuerdo, pero vamos a suponer que le he puesto un 8. Aún así, el 8.6 me parece exagerado y, sobre todo, lo que sí que me parece exagerado es ese tercer puesto. O sea, me estás diciendo que Mick Schumacher fue el tercer mejor piloto por rendimiento individual de este último fin de semana. Perdona, pero no. Después tenemos empatado en la cuarta posición tanto a Charles Leclerc como a Fernando Alonso, con un 8.2. Creo recordar que en mi Power Ranking Personal a ambos pilotos les coloqué menos puntuación, pero si tampoco recuerdo mal, creo que también les coloqué más o menos parecidos en cuanto a puestos. A ver, veo justo ese cuarto puesto para Leclerc y Alonso, veo justo esa nota que le han dado a Leclerc y a Fernando. Bueno, te podría decir que con Fernando quizás sí, quizás no te pondría ninguna pega. Creo que la nota es un poquito elevada para Fernando. Yo, si no me equivoco, le di un poquito menos. Creo que le di un 7 o un 7,5, ¿no? Pero bueno, ese 8.2 te lo puedo llegar a comprar. Yo lo hubiese dejado en un 8, no lo hubiese puesto dos décimas. Pero bueno, venga, ese 8.2 te lo compro. Pero un 8.2 para Charles Leclerc, vamos a ver, chicos, vamos a hacer un repaso, ¿no? En quali Charles Leclerc clasificó en tercera posición por detrás de su compañero de equipo. Y la carrera también la terminó por detrás de su compañero de equipo, de hecho, exactamente en cuarta posición, ¿no? Entonces, 8.2 para Leclerc. A ver, hizo buena carrera Leclerc, en momentos fue más rápido que Carlos Sainz. Y además hay que tener en cuenta que Charles tenía el monoplaza dañado. Un poquito dañado, pero lo tenía, ¿no? Al final la estrategia no fue de su lado. Vamos, estaba claro, ¿no? Estaba obvio que no iba a ir de su lado, pero no fue finalmente. Y eso sobre todo es lo que más le alastró, ¿no? Si, por ejemplo, Leclerc hubiese entrado y hubiese montado un neumático blando nuevo, por supuesto, en cuarto lugar creo yo que no queda Leclerc, ¿no? Pero no lo hizo y nos tenemos que basar en la carrera, ¿no? 8.2. No me parece exagerado, no me parece exagerado. Quizás un poquito subido de nota, quizás un poquito elevado, pero bueno, te lo compro, la verdad. No me parece ninguna locura. Recordando así realmente lo que hizo el sábado y lo que hizo el domingo, no fue mejor que Carlos Sainz. Por eso tampoco estoy rayado con la fórmula 1 ni con Aranco, porque le han puesto por debajo del nivel de Carlos. Pero es que, claro, es que solamente hay menos de un punto de diferencia. O sea, la fórmula le ha dado un 9 a Carlos y un 8.2 a Leclerc. Para mí debería de haber un poquito más de diferencia, como la que yo hice. Y perdonadme, pero es que si la hago yo creo que es la mejor, ¿no? Entonces, no sé, en comparación con esta, ¿es 8.2 para Leclerc? Venga, vale. Te voy a comprar el de Leclerc y te voy a comprar el de Fernando. Me parecen que están infladas las notas. Yo ya sabéis que les pondría menos, pero bueno, no estoy tan enfadado con Aranco o con la fórmula 1 sobre esta posición ni de Charles Leclerc ni de Fernando Alonso. Ojo, nos metemos en territorio, mira, como se quiera decir, pantanoso, barrizoso, zanganoso, mira, como sea, ¿vale? En territorio peligroso, chicos. En territorio, bueno, de que aquí van a saltar muchísimas chispas. Porque si ya no os ha saltado la cabeza con ese segundo puesto de Carlos Sainz y ese 9 que le han dado, si todavía estáis vivos, si todavía no os ha dado un cortocircuito en el cerebelo o en el cerebro o en la parte occipital, mira, me da igual que parte sea, ojo porque ahora sí, corre, agárrate una silla o lo que quieras porque vas a flipar. Bueno, mi gente, vamos a ver, esto va a ser un tema también delicado porque mucha gente que le encanta a Checo va a estar seguramente muy de acuerdo conmigo y la gente que le odia me va a decir que estoy completamente loco y que soy el hombre más subjetivo posible. Y quizás tengas razón, la verdad, no te la voy a quitar, pero lo que voy a decir antes de nada es que Sergio Pérez para mí no hizo la misma carrera de Verstappen, ni siquiera hizo una mejor carrera que Verstappen, no, 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 no. Para mí, sinceramente, la carrera de Checo fue muy, pero que muy, pero que muy superior a la de Verstappen. Y, ojo, no me digáis, hostia puta, Iván, pero dilo de que Verstappen tenía la monoplaza dañado, lo voy a decir, de hecho, ahora mismo lo estoy diciendo. Obviamente, Checo Pérez hizo una muy buena carrera en comparación a Max Verstappen, pero porque el holandés tenía un monoplaza dañado. No pudimos ver por completo, ¿vale?, porque sí que lo vimos un punto, ¿no?, o sí que vimos un par de vueltas de un Verstappen a full, ¿no?, pero no pudimos ver el gran premio completo porque tuvo un problema en su monoplaza, ¿no? Eso le mermó, bajó el ritmo y ya no era para nada competitivo, ¿no?, o por lo menos competitivo con las primeras posiciones. Por la zona de los puntos, sí, pero por las primeras posiciones, na, na, y, ¿no? Entonces, obviamente, eso hay que tenerlo en cuenta, pero eso no quita que en comparación, que si comparas una carrera con otra, prácticamente no tiene nada que ver. Es cierto eso, ¿no?, que Verstappen cuando está en pista, joder, está haciendo una actuación brutal de puta madre, colocándose en primera posición, o por lo menos también en ciertos momentos luchándola, al principio del gran primo también tiene una pelea más o menos intensita con Charles Leclerc. Verstappen, sinceramente, se la estaba currando la carrera y para mí podría ser, bueno, en el momento en el cual estaba viendo la carrera, para mí podría ser uno de los campeones, uno de los que se llevase la victoria, ¿no?, de esa carrera. O sea, finalmente no por ese problema, ¿no? Entonces, ¿esa poca parte de carrera que vimos de Max Verstappen compensa todo lo que perdió? No sé si me estoy expresando. Quiero decir, esa muy buena primera mitad o ese primer tercio de carrera de Verstappen fue brutal, fue buenísimo. ¿Ya solamente por eso se merece esa nota que le das? O sea, ¿me estás diciendo que ese primer tercio de Max Verstappen es igual que toda la carrera de Sergio Pérez? ¿En serio? ¿Que toda la carrera de Sergio Pérez? Vale, es cierto que la quali en el día anterior, Max Verstappen fue mejor que Sergio Pérez. Es un punto muy importante, ¿no? Pero creo que es un punto pequeño en comparación a la puta carrera que hizo Sergio Pérez el domingo. Para mí no tiene ningún puto sentido que Verstappen y que Sergio Pérez, en definitiva, estén empatados en esa sexta posición y con esa puta nota de mierda. O sea, Sergio Pérez la lía al principio de la carrera. Tendrá más o menos culpa, pero tiene un toque y por tanto tiene que entrar a boxes y salir desde la última posición. Hasta ese punto todo es culpa de Sergio Pérez o por lo menos quizás la mayoría de porcentaje lo tiene Sergio, ¿no? De que esté ahí. Vale, eso ha sido una cagada suya. ¿Cómo lo puede rectificar? Creo yo que como hizo la carrera y de hecho con creces rectificó ese primer fallo. Porque ya os digo yo que en esa segunda o tercera vuelta que era cuando Sergio está en la posición número 17, mira, preguntases a quien preguntases hasta el que recoge la mierda en el box o en el motorhome de Red Bull. Te iba a decir que Sergio Pérez ni de coñísima acababa en la zona del podio. Ni de puta coña. Los puntos sí, probablemente, pero nadie en Red Bull, ni siquiera el que recoge la mierda, te lo digo. Te lo digo, te lo digo en serio que ni de coña se imaginaba que Sergio Pérez finalmente terminase en segunda posición. Y si de verdad eso es cierto, como por ejemplo yo, porque yo sinceramente os soy sincero, chicos. Me gusta Sergio Pérez, me mola muchísimo su estilo de conducción. Voy con él siempre a muerte, pero también intento ser realista y no ser tan ciego, ¿no? Y, hostia, cuando vi esa décimo séptima posición dije, puta madre, un podio para Sergio va a estar complicado. Los puntos sí, estoy segurísimo, pero si tuviese que apostar mi dinero, a los puntos lo apostaba. A quedar en podio, sinceramente, chicos, estaría muy duditativo y finalmente quizás ni lo apostaría. O sea, si de verdad ese pensamiento, además de yo y además del equipo Red Bull, también lo habéis tenido muchísima gente, me cago en la puta, me cago en la puta. Esa impresión de después ver ese segundo puesto de Sergio Pérez, ¿de verdad me dices que solamente se merece un 7,8? ¿Se merece tener la misma posición que Max Verstappen? Para mí no, tío. Insisto, fue brutal ese primer tercio de Verstappen. Era un campeón muy potencial de esta victoria, de esta carrera, perdona, quiero decir. De salir en primera posición, ¿no? De acabar la mejor dicho en la carrera en primera posición. Pero, bueno, tuvo ese problema. Y es que después, automáticamente de ese problema, Sergio Pérez se convirtió en el líder. Es que Sergio Pérez el domingo fue quien salvó a Red Bull, no fue Verstappen. Podría haberlo sido, sí. Podría haber sido el hombre del fin de semana Max Verstappen, sí. Pero finalmente no, finalmente no. Y tenemos que basarnos en la realidad, no en los posibles futuros, chicos. Porque es que si no, de verdad, estaríamos locos de la cabeza. No, y si, yo qué sé, es que imaginamos, o vamos a imaginar que empezamos a hablar sobre Fernando Alonso. Tú, bueno, aquí hay tema y tema. Y a partir de cuando empezamos a hablar del 2010, del 2005 y del 2015. Señores, de Fórmula 1 y de Aramco, no nos podemos basar en, hostia, lo que podría haber hecho Verstappen sin ese problema. Viendo lo que estamos viendo. No nos podemos basar en eso, chicos. Bueno, señores, en este caso, ¿no? De Fórmula 1 y de Aramco. No nos podemos basar en eso. Y esta puntuación, esta posición, se la dan a Verstappen por, hostia, lo que podría haber hecho. Pero no lo sabemos, porque no lo hemos visto. Pero, hostia, lo que podría haber hecho. Por eso la nota está tan inflada. Por eso la nota está tan, pero que tan subida, chicos. Tan, pero que tan subida. No puede ser. No puede ser. Porque, al igual que yo os digo que hay que tener en cuenta que la remontada de Sergio Pérez fue espectacular, pero fue, en cierto sentido, mucho más asequible que si nadie lo hubiese abandonado. Porque esa es la realidad, chicos. Si Sergio Pérez se encuentra con 16 coches realmente por encima, bueno, por encima, por delante, y no hay ningún shiftiker en la carrera, hostia, ese segundo puesto de Sergio se hubiese complicado bastante. Entonces, al igual que te digo que eso hay que tenerlo en cuenta para no inflar mucho la nota de Sergio Pérez, te digo lo mismo también con el tema de Max Verstappen. No podemos suponer cosas y, por ese mismo motivo, subirle la nota. Porque eso no es real. Eso no es real, chicos. Eso no es real. Entonces, no podemos tener eso en cuenta. Tenemos que tener en cuenta lo que vimos en la carrera. Ahora, Sergio Pérez hizo una remontada espectacular. Sí, guau, brutal. Hay que tener en cuenta también que Sergio tuvo suerte por una vez en la vida, por fin, con el safety car, y que además también mucha gente abandonó. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta el hecho de Max Verstappen, chicos. De que hay que tener en cuenta solamente las vueltas que él realizó en el circuito, no las que podía haber hecho y la posición en la cual podría haber acabado. Porque es que si no, ya te digo, si empezamos a hacer predicciones con futuras cosas, nos pegamos un tiro, chicos. Tenemos que pensar como una casa de apuestas, entre comillas. En el sentido de, tío, solamente hay dos opciones. O gana uno o gana otro. Punto. Se acabó. No hay posibles futuras apuestas. Bueno, igual sí que hay. Es que no estoy muy metido en el tema de las casas de apuestas. Pero vamos, por lo que yo tengo entendido, tú cuando vas a apostar apuestas o al rojo o al blanco, ¿no? O al rojo o al negro, al A o al B, a la X o a la Y. O sea, no hay futuras Zetas, no hay futuras, yo que sé, W. No, 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 no. Es o X o Y, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, chavales. Se valora lo que se hizo, no lo que se podría haber hecho. Porque si no, si no, no tenemos o nunca vamos a tener o nunca tenemos unas notas real, real, realmente objetivas. Y ya, bueno, como estáis viendo, octava posición para Lando Norris y en décimo lugar están empatados Wanyu Zhu junto a... Nicolás Latifi, ¿vale? Ambos con un 7, obviamente. Y Lando Norris con un 7.2. Los he dejado para el final porque sobre esta gente, sinceramente, no tengo nada más que comentar. O sea, sí, están ahí. Vale, me parece bien, ¿no? Yo recuerdo que si no me equivoco metí a que... No sé, pero bueno, le metí por meterle, ¿no? A Norris también, si no me equivoco, le di un 6. Estos le han dado un 7.2. Bueno, venga, también te puedo comprar el 7.2, ¿no? Y poquito más, señores, por eso los dejé para el final. Lo que más me ha tocado los huevos, chicos, es lo que... Bueno, pues lo que habéis visto en el vídeo, ¿no? Sobre todo Sergio Pérez y Verstappen. ¿Cómo cojones puedes poner? ¿Cómo demonios podéis posicionar a Sergio Pérez en esa sexta posición empatado junto a Max Verstappen con una puntuación de un 7.8, hermano, que Checo Pérez te hizo esa puta remontada, primo? Te la hizo y salvó al equipo Red Bull. Sin Sergio Pérez el equipo Red Bull, hostia, no estaría tan lejos de Ferrari. Porque, hostia, Ferrari recortó muchísimo con la cuarta posición de Charles Leclerc y con la victoria, sobre todo, de Carlos Sainz. Tú imagínate la posición de Verstappen finalmente y Sergio por ahí cerquita. Hostia, Red Bull hubiese perdido muchos puntos frente a Ferrari. Pero gracias a Sergio Pérez, Red Bull consiguió más o menos mantener la distancia. Que igualmente Ferrari, si no me equivoco, le ha recortado puntos, pero no tantos como si Sergio llegara a quedar en las últimas posiciones de los puntos o directamente fuera de los mismos, ¿no? Así que eso también, hostia puta, hay que valorarlo. Eso no es ese trabajo que hizo Sergio Pérez el domingo. Ese trabajo, ya te digo yo, que no es de un 7.8. Si no, esto es un puto escándalo. Bueno, en verdad, chavales, de lo que sí que me he dado cuenta es que no hemos hablado de Lewis Hamilton, señores. Me he obcecado con Carlos, con Fernando un poquito y con Pérez. Pero de Hamilton no nos hemos... Bueno, yo por lo menos no me he dado cuenta, ¿no? Hasta ahora que iba a despedir el vídeo. Así que venga, va, vamos a hacerlo un poquito más largo. Vamos a ver, primera posición para Hamilton, ¿no? Un 9.2, chicos. Vamos a ver. Yo ya parto, ¿vale? O sea, no me voy a andar con gilipolleces. Vamos a ir a muerte, chicos. Yo ya parto directamente desde que Carlos Sainz, obviamente, o por lo menos bajo mi obviedad, Carlos tiene que estar en primer lugar, sin ningún tipo de discusión. Y de hecho, Sergio Pérez, para mí, tiene que estar en segunda posición, ¿no? Carlos primero y Checo segundo. ¿Hamilton tercer puesto? Vale, allá te lo compro. De hecho, esa fue mi predicción. Bueno, mi predicción, mi propio Power Ranking. Yo posicione primero a Carlos con un 9.5, creo. A Checo con un 9.2 y a Hamilton con un 8.5 o con un 8.7, ¿no? Si no me equivoco. ¿Tercer puesto para Hamilton? Sí, venga, va, te lo compro. Hice una grandísima quali. Bueno, hizo... Sí, una... Sí, bueno, una gran quali, ¿no? Clasificó en quinto lugar. Que aquí lo tengo apuntado. En quinto lugar clasificó. Y después, el día siguiente, la carrera la terminó en tercer lugar. Durante muchísimas vueltas estuvo presionando bastante. Pues mira, por ejemplo, a los dos Ferrari. A Verstappen, no, en ningún momento, si no me equivoco. Pero porque eso, ¿no? Porque estaba ya fuera de la batalla, ¿no? Cuando tuvo ese problema. Pero, coño, al final del Gran Premio, ya sabéis, ¿no? Es acción todo guapa que tuvo Hamilton. Hamilton, entre Charles Leclerc y entre Sergio Pérez, ¿no? Estuvo muy bien. Francamente, este fin de semana, Hamilton lo ha hecho de puta madre. Por eso, en mi ranking, le di un 8,5, un 8,7 y le coloqué en un tercer puesto. Porque, obviamente, por muy buena carrera, por mucho push y por mucha presión que ejerciera sobre los pilotos de Ferrari, que eso está muy bien, que eso se valora muchísimo y demás, para mí no tiene nada que ver esa actuación con remontar 14 puestos, ¿no? O 15 puestos, que fue lo que hizo Checo Pérez, o que el trabajo de Carlos, que es que en quali hiciste pole o haces pole y que el domingo, un día después, ganas la carrera, ¿no? O sea, escúchame, el trabajo de Hamilton, la FIA y Aranco, nos está diciendo que es mejor que hacer la pole y ganar la carrera y que remontar 15 puestos. Hostia puta, pues el trabajo de Hamilton sí que es bueno, ¿no? Pues chicos, no sé, alguien que sea a lo mejor un poquito más ignorante de Fórmula 1 ve este power ranking y dice, puta madre, ¿para qué cojones voy a remontar? ¿O para qué cojones voy a hacer la pole y ganar la carrera, no? Si con estar ahí más o menos presionando a los mejores ya está todo muy bien, ¿no? Pues bueno, esto hasta te lo podría comprar si tú vas y preguntas a los de la Fórmula 1 y Aranco si tienen en cuenta el monoplaza, el ritmo del monoplaza. Si te dicen que sí, bueno, entonces vale, quizás sí que tenga sentido que Hamilton tenga tanta nota, ¿no? Pero es que el problema principal donde yo creo que deberían de cambiar esto de una vez por todas para la próxima temporada es que ellos dicen que tienen en cuenta el rendimiento individual del piloto a lo largo de todo el fin de semana. Chicos, que la posición tercera de Hamilton el otro día es espectacular porque lo ha hecho con un Mercedes con un Mercedes actual, por supuesto, ¿vale? Lo ha hecho con un W13, con un coche que según ellos va muy mal, es muy malo, tiene mucho por posing, no sé qué, no sé cuánto. También te digo, después los cabrones ahora en Silverstone, por ejemplo, han pegado el coche casi, casi que vamos, es que no entra ni un palillo casi. He visto antes por Twitter una fotografía, chicos, en la cual se veía que el W13 aquí en Silverstone estaba pegadísimo al suelo, es que casi, casi que no entraba ni un palillo, hermano, entre el suelo y la pista, ¿no? O sea, espectacular. Y aún así eso, se quejan y no sé qué, no sé cuánto. Claro, por eso es espectacular la tercera posición. Que por cierto, chicos, ¿sabéis hasta lo que yo he pensado? Fíjate tú lo enfermo que a lo mejor estoy yo, ¿eh? Vamos a ver, lo que yo he pensado es que Hamilton, mazo de veces, como últimamente, dice que su coche es una mierda, que no sé qué, que no sé cuánto, para que después, cuando quede, por ejemplo, tercero aquí en Gran Bretaña, o que quede en el podio también, ¿no? Si no me equivoco, el anterior Gran Premio en Canadá, parezca espectacular. Es que yo creo que son ellos mismos, los de Mercedes o incluso el propio Hamilton, quien hace más pobre al equipo con las declaraciones que él dice o que hace más pobre a su monoplaza para que nosotros nos creamos eso, para que creamos que, hostia, que en verdad ese coche está muy mal, ¿no? Está muy mal hecho y que es una mierda. Para que cuando después Hamilton haga un P3 en quali o acabe la carrera en P3, parezca que es la polla. Yo es que estoy llegando ya hasta ese punto, chicos, porque es que si no, no le entiendo. No le entiendo porque, claro, Hamilton parece que ha hecho una grandísima carrera porque ha hecho un tercer puesto, ¿no? Hostia, vamos a inflarle la nota. Pero es que a lo mejor él también, esa es su intención, ¿no? Hacer esa intención. Es que, hermano, siempre está quejándose del monoplaza, de que es malísimo, tío, y después te hace tercer puesto, cuarto puesto, quinto puesto, a lo mejor, te hace cuales bastante buenas. Es cierto que en algunos grandes premios sufre bastante Hamilton, ¿no? Pero, hostia, de 11 carreras ya que llevamos, ¿no? O 10, al final ha sido la minoría. La mayoría de las carreras las ha hecho bastante bien, ¿no? Y después me vienes aquí haciéndote la víctima, claro, para que después la gente te valore mucho más el trabajo. No sé, ¿eh? Es una paja mental mía. A lo mejor no, y estoy totalmente enfermo y tengo que ir directamente, no sé, a preguntar a alguien, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa? Pero vaya, no sé, esa es mi opinión. Me parece exageradísimo esa puntuación que le han dado a Lewis Hamilton de un 9,2. Que sí, que hiciste un trabajazo, tío, pero que ni de puta coña está por encima o es un mejor trabajo que el que hizo Carlos o que el que hizo Checo a lo largo de un fin de semana y, sobre todo, y más concreto, el día de la carrera. Para mí no, para mí está muy mal esta Power Ranking y te diría yo que incluso es de una, es una de las peores que ha sacado. Así que nada, chicos, chicas, como siempre os digo, de veras que mazo, mazo, mazo de gracias por haber visto este vídeo de hoy. Me he expresado, creo que bastante, o sea, de una forma muy, pero que muy larga, así que perdonadme si os he tostado bastante. Pero bueno, a ver si compartís mi opinión, señores, que después me gusta más o menos por ahí algunos que otros leeros. También si quieres y si, bueno, pues te apetece, te puedes suscribir aquí a la canela que es totalmente gratis y pasarte por mis redes sociales también, que te las dejaré por aquí abajo. Así que, demás y caballeros, chicos, chicas, mazo, mazo, mazo de gracias. Y nada, nos despedimos con esta bullshit que nos han presentado hoy. Mazo de gracias, chicos. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!